Música 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 A ver los solteritos, solteritos de Santa Adriana, a ver los palmitos arriba A ver los invitados de Paz de Santa Adriana, a ver los palmitos arriba, arriba Venganlo, 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 psorٹan, psorriana Música Música La vuelta de mi vida, vuelta no quien quiera vivir La vida de mi vida, vuelta no quien quiera vivir La verdad diciendo, mi trazo de mi triste La verdad diciendo, mi trazo de mi otro amor Véngalo, vénalo, bújalo, bújalo, bújalo Véngalo, bújalo, 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 bújalo Pásalo, pásalo, pásalo Báilalo, báilalo, báilalo A ver los caballeros A toda la bolsita los canitos Vamos a ir bailando, gozando Bailando, gozando Pásalo, 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 pásalo Váil, 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 váil Más de café vuelo a banca Báil, váil, 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 váil Con mi mamá me voy a dar a salvarme mi corazón Con mi solterita que es una obligación Con mi solterita que es una obligación Péjalo, 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 péjalo Péjalo, 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 péjalo A ver los solteritas donde está esta mañana Vivimos sin obligaciones de verdad Así como yo, péjalo, 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 péjalo A ver los caballeros donde está los solteritas Los palmitos arriba Péjalo en la fiesta, bailando más A ver los palmitos donde está los palmitos arriba Vamos a ir, me intento gozando, me intento gozando A ver los caballeros los pasitos, vamos a ir Que vive el compadre, a ver los solteritas Vamos a ir A ver los comadres donde se encuentra esta mañana Los palmitos arriba Vamos a ir, bailando, gozando, bailando, gozando Gracias al señor Luis Mayansela por su cariño Mil gracias A través de mi corazón, bailando más A ver las familias Mayansela, los palmitos arriba, arriba, arriba ¡Eso! A ver las familias mayanos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bailarán nomás! ¡Vamos, Seifar! ¡Canta poquito! ¡Canta poquito! ¡Ay, amor! ¿Por qué me dejaste solita? ¡Ay, amor! ¿Por qué te prometiste todo? ¡Ahora me dejaste solita! 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 ¡Desde esta canción bailarán nomás! ¡A ver los caminos, balanceros, los palmitos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡A ver los compadres que pasan los palmitos! ¡Arriba! ¡Canta, Seifar! ¡Canta poquito! ¡Canta poquito! ¡Ay, amor! ¿Por qué me dejaste solita? ¡Ahora me dejaste solita! 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 ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¿Por qué me dejaste solita? ¡Ay, amor! ¿Por qué te prometiste todo? ¡Ahora me dejaste solita! ¡Ahora me dejaste solita! ¡Ahora me dejaste solita! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¿Por qué te prometiste todo? ¡Ay, amor! ¿Por qué te prometiste todo? ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Tomando cerveza Para que no te cuesta mi amor No te cuesta Tomando cerveza Vamos a ir bailando, 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 bailando A ver los compadres donde se encuentra bailando más A ver los compadres de niña bautizada A ver los donde están las malditas arriba Ahora los compadres niños bautizados también A ver, venía de la fiesta Vamos, seis, bailando, gozando, bailando, gozando Vamos, seis, comiendo pasitos, comiendo pasitos Vamos, seis, bailando, gozando, bailando A ver, ¿dónde está Luis Mayanzero? Las palmitas arriba A ver, las invitadas, que viva el bautizado Eso, vamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En fin de semana, mi vida, que me quiera dar la vida, mi vida. A ver, los solteritos, ¿dónde están? Vamos a seguir. A ver, los solteritos, ¿dónde están las palmitas? Arriba, arriba, arriba. A ver, los solteritos, también, bailarán o mal. A ver, los compadres, ¿dónde están las palmitas? Arriba. Vamos a seguir, bailando, bailando, bailando. Bailando esta guajita. ¡Vamos! 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 Bailando esta guajita. ¡Vamos! 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 Bailando esta guajita. ¡Vamos! 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 A ver, vamos a cambiar para los solteritos, quieren bailar, con eso nos despedimos. A ver, los solteritos. A ver, los solteritos, quieren bailar, con eso nos despedimos. A ver, los solteritos. A ver, los solteritos, quieren bailar, con eso nos despedimos. A ver, los solteritos. A ver, los solteritos. A ver, los solteritos. ¡Vamos! A ver, los solteritos. Música 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 Música